Viviendas para la clase media La Administración Provincial de Vivienda dio inicio a la apertura de sobres para la licitación de las primeras 124 viviendas para el sector de la clase media. Las próximas dos licitaciones se realizarán en febrero y otra a mediados del 2012. Quedó un padrón de 600 familias que eran aptas para presentarse a la licitación y de los cuales compraron el pliego 340 familias y han presentado 328 ofertas. Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo Gobierno del Pueblo de La Rioja